Acá tengo el sobre. ¡El ganador es Jaime! Elegí el sabor de Tang y ganá. Hay 5 viajes a Orlando. 1.000 entradas para Hércules de Disney sobre hielo y 3.000 premios más. Pone 3 sobres de Tang en una carta con tus datos personales. Envía la casilla de correo 1300, código postal 1000. Todos los sabores participan.